para poder arribar a la decisión que ha tomado el Ministerio hoy de que a partir de la propuesta curricular del 2025 Morteros cuente con una nueva orientación que Claudia y las autoridades del IPMIT 286 van a explicar con mayor claridad pero puntualmente lo que va a ser la formación para nuestros alumnos o nuestros jóvenes en programación y robótica que era una propuesta que Morteros no contaba y entendíamos que era necesaria teniendo en cuenta el nuevo tiempo que nos toca vivir Así que a partir de 2025 desde el IPMIT 286 se ofrece esta nueva orientación que no va a funcionar en el IPMIT sino que va a funcionar en otro espacio físico dado que también tenemos como objetivo una educación más personalizada y entendemos que el IPMIT 286 que tiene aproximadamente 800 estudiantes hoy si bien trabaja a través de su personal docente directivo, coordinadoras de curso, preceptores, maestros de enseñanza práctica tratando de acompañar uno a uno en las trayectorias escolares de los estudiantes sabemos que espacios con menos gente, más reducidos hacen que el acompañamiento pueda ser mayor y más personalizado por eso se pensó en que este anexo va a depender del IPMIT 286 pero va a funcionar en otro espacio físico En este caso los chicos se anotarían dentro del CIDI nada más que se tienen que acercar al colegio para hacer la diferenciación sobre en qué se van a anotar en qué tipo de orientación para que les quede claro que van a ir a la orientación de programación y robótica o a las demás orientaciones que funcionan dentro del colegio o bien que les interesa la especialidad técnica que ofrece el colegio y otra cosita para sumar la verdad que contentos de haber sido elegidos como institución que albergue esta nueva oferta educativa coincidimos que es algo necesario coincidimos que es lo que se viene y bueno, siempre a disposición y como colegio tratando de brindar lo mejor de nosotros lo mejor de cada uno de nuestros docentes para acompañar a los estudiantes y acompañar a las familias